¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ya en su momento tuvimos al Gengar Obscuro Triple Legacy Era turno de nuestro buen amigo Hunter Shadow Le tuvimos que invertir una Metal Lead de ataque rápido Para ponerle lengüetazo a su movimiento legado Que estoy de acuerdo, a diferencia de Garra Hombría Lengüetazo no es que sea mejor opción, mejor alternativa Pero es nomás pa' checar Ya estamos a semana y media de que termine la temporada Más o menos, quizá dos, quizá menos, ni me acuerdo Y está la Copa Captura, no hay otra temática habilitada Dispensen Lo combinamos con Pylos Man Shadow Que lo estaremos llevando con Roca Afilada Y no Fuerza Equina Simplemente porque a Yeye, el dueño de la cuenta Ya no tenía MT's Y a la vez Quagsire, que lo podemos encontrar Hasta en la sopa dentro del meta actual Que para nuestra fortuna le alcanzamos a conectar La segunda Coca-Cola al Gleagar Vamos a dejarlo petatear con el Tajo Umbrio Que muchas personitas están llevando Tajo Umbrio Y excavar en vez de golpe aéreo Quizá por lo mismo de que hay demasiados fantasmas Es lo único que se me ocurre Dejamos pasar sin bronca el Tajo Umbrio Porque ni siquiera estaba potenciado Generamos energía Quizá no tengamos la Fuerza Equina Pero quieran o no, para bien o para mal La Roca Afilada sigue haciendo daño neutro El Lantur Y al ser nosotros oscuros Vaya que le duele lo suyo Metemos a Hunter Y ya estaba dispuesto a invertir mis dos escudos Dije a lo mejor y si llega a un par de Surf Terminó lanzando rayos Se queda Nos da energía para dar y repartir Es un Cloth Sire Tengo el Puño Hielo Pero lo evidente era lanzar Bola Sombra Veamos si a ese rango de vida Lo podemos one shotear Y mugre Cloth Sire Tanque De los pocos Pokés Que siendo daño neutro O super eficaz Yo diría que te aguanta una Bola Sombra De Hunter Obscuro Ya lo rematamos con los lenguados Que de algo sirva haber invertido la MTL Siguiente combate Slurpop contra Piloswine No hay que confiarse Slurpop te aprende Energibola Y también te aprende un movimiento juego Que ahorita se me fue No recuerdo si es lanzallamas Alguien a ver si me lo puede dejar En la sección de los comentarios El punto es que se está yendo a full Energibola Piloswine no va a perder prioridad Frente a Slurpop Si aquí cubre Si aquí lo deja pasar Yo me doy por bien servido Mínimo hay que guardar un escudo Sabiendo que tenemos a Hunter Shadow El máximo cañón de cristal Sale Quagsire Fajero Con ese gorrito Que oh que chulada Yo voy por una loot Quagsire Que cubre Y no voy a hacer el cambio Porque quiero jugar el Mirror Match En una de esas Si hasta soportamos la Bomba Fango La Coca-Cola Nelson Mandela Pues tampoco la Bomba Fango Jugaremos el Mirror Y ya Aquí no voy a cubrir No tenemos Terremoto Que no sé si fue En este set Pero hubo un Quagsire Gente Que me tocó con Terremoto Y Roca Filada Dije What Que Quizá no se enteró Que le dieron Bomba Fango Quizá no jugó su Community Day Quién sabe El punto es que estamos enfrentando Al Quagsire Fachero Me voy por la Coca-Cola Creyendo ingenuamente Que ya debería caer su Quag Siempre No, igual es conveniente Porque al menos Podemos sacar un básico Si es que se queda Con el Hunter Al final sale corriendo Entra con Charizard Obscuro Y tan solo vean La vida Que le hemos quitado Con puro Tap, tap, tap Ya lo dejamos A Tercio Tengo el Puño Hielo Pero el punto Es ver la presión De esos lenguetazos Sí Me la jugué Me la jugué A bajarlo A puro A puro básico Porque no hacía tanta falta O sea, Quagsire Ya iba a caer Sí o sí Al final resultó Y nos vamos Al siguiente combate Que sería Trevenant Contra nuestro Piloswine Lead muy neutro Que Trevenant Debería ganarme la prioridad Solo que Aquí no lanzó Me dejó Aventar primero El Alud Ya le sacamos Mucha vida Con los Nieve Polvo Vamos a invertir Nuestro escudo Escudo por escudo Bomba Germen Y lo he dicho y hecho Trevenant Pues sobrevive Sobrevive mis básicos Nos gana la prioridad Por ahí dije Está bien Al ser lengüetazo Un básico de un turno Contragarra Umbría De dos Su garrita No se debería de ver Reflejada Con Hunter Empezamos a farmear Entra un Shiftry Y dije Eh, pues maybe Maybe Si soporto la hoja Uda soy veneno No, pues no En Quagsire Ni siquiera tenemos La roca afilada El oponente Cuenta con un escudo Shiftry es muy spammer No había absolutamente Nada que hacer Pasamos al siguiente match Teniendo a Gligar Contra Piloswine Tras una serie de cambios Terminamos enfrentando A Charhabug Contra Quagsire Bien me pude haber quedado Con el mamut Iba a decir Mamoswine Pero no Es la prevolución Solo decidí Entrar con Quagsire E intentar Pues seguir conservando La ventaja de la ventaja Del cambio Sabiendo que el Charhabug En total Ocuparía Tres triturars Si es que ninguno Nos baja la defensa Desconozco Si con el primer triturar Si es que logra Bajarnos las estadísticas Del segundo Ya nos remate No tengo ni la menor idea Yo me voy a la bomba Me tardé en cambiar A Hunter Porque no reaccioné Ya tenía rato sin ver A Toxapex Creo que es la primera vez Que me lo encuentro En la copa captura Y quieran o no Pues ahí la puya nos iba La seguimos resistiendo El lengüetazo Es daño neutro Que va sumando Catarabascada Tap 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 Realizado La bola sombra Que el mugre Toxapex La cubre Es video de Hunter Gente Vamos a utilizar Nuestro último escudo Y hay que jugárnosla Vamos a intentar Farmearlo Y jo 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 Chulada Porque ya salimos Con el puño a hielo Que se va a transformar En tremendo Ventis Caso Haciéndole one shot Al Gligar Que no vive Para contarlo Último combate Del video Kofagrigus Contra Piloswine Otro lead Que podemos decir Si muy muy neutro Solo que aquí Piloswine Debería ganar La prioridad Frente al cofre Llegamos a la loot Kofagrigus Que va a utilizar El escudo Es lo mismo No Al menos de momento Solo uno Y tan tan Hasta ahí Para le decontar Ya sabemos La estrategia Guardarle el segundo El último A nuestro Hunter Obscuro Sobre farmea Como un loco Yo aviento La loot Y va a pasar algo Muy interesante Porque Kofagrigus Como que se desconfió Quien sabe Perdió la cuenta No se si intentó Farmearnos Bajarnos a pura Garra Hombría Porque ahí se fue Con toda su energía Entra Quagsire Lamentablemente No nos da la vida Para poder aventar Una loot El Quagsire Contrario Se lleva energía Se lleva un farmeo De aquello Sabro Songo Solo que no podía cambiar Porque si no Hubiéramos emparejado A Hunter Con su Quagsire Y no lo queremos Nos aventó primero La Coacola Después se va Por la Bomba Fango Yo tengo que cargar Un par Vemos que le ganamos Prioridad Y la cosa sería Sobrevivir La siguiente Bomba Fango Si no Nos va a meter En muchos problemas Ese Quagsire Normal La aguantamos Como unos campeones Lanzamos nosotros Si él no nos debilitó Pues igual Tampoco lo íbamos a hacer De ese lado Metemos a Hunter Quagsire Que se va Así como acto de magia Entra con Glygar Que simplemente Quiso pasar a saludar Va a decir Hola y adiós No importa que seas Shiny Te presento a Hunter Shadow Y su puño hielo Encima siendo Legacy Con el básico Del enguetazo Sacamos un muy buen 4 a 1 Nada que envidiar Ya lo mencioné Es la Copa Captura Gente Pues que les digo Que les cuento Tengo que ingeniármelas Para saber Que tanto subir Porque todavía falta Para que se termine Apenas vamos En el día martes Y se larga Hasta el día viernes Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima